Hay que seguir viviendo, hay que seguir viviendo, mientras nosotros no le hagamos daño a nadie, nadie tiene por qué juzgarnos. Y entiendo tu dolor, de verdad yo entiendo tu dolor de hija, pero también tienes que entender a tu papá. Ojo, hay algo en lo que te duele la razón, que sí es muy fuerte. Sí estoy de acuerdo contigo en, no, es que hasta decirlo fuerte, no en la misma cama, no en la misma habitación, entiendo eso, lo entiendo, pero yo sé que tú ya tuviste un encontronazo con tu papá, porque te enteraste que la novia de tu papá ya vivía ahí, entonces ahora imagínense familia, esta niña agarró todas las cosas de la futura esposa y que las avienta por la ventana. Así es, pero déjame te explico, o sea, no es que lo haya hecho porque sí, mi papá de un día para otro conoció a alguien, fue a un viaje a Veracruz con sus amigos a jugar fútbol, regresa y resulta que ya está enamorado y que ya se va a casar, Gaby. O sea, yo entiendo, entiendo que tiene que volver a ser su vida, pero ¿dónde quedo yo cuando de repente veo a esta señora en la casa? En el hogar que mi mamá construyó. Ese hogar me pertenece a mí y a mi papá, sí, pero no para que meta cualquier fulana y que de repente me diga que ya se va a casar, o sea, no se me hace lógico. Él no tiene ningún derecho de meter a esta señora y que encima se atreva a dormir en la misma cama que mi mamá. No. ¿La metió a la misma cama, así te consta? Me consta, yo la vi. Un día me fui de vacaciones con mi familia, con mi tía, y cuando regresé esta señora ya estaba instalada en la casa, o sea, ya vivía ahí, ya tenía sus cosas. Imagínate, la vi con un vestido de mi mamá puesto. ¿Cómo? ¿Te imaginarás? No, 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 no. ¿Te imaginarás lo que yo sentí? Me imaginé que era mi mamá. Cuando la vi, obviamente le grité hasta de lo que se iba a morir, pero es que, ¿qué esperaba que hiciera? O sea, ¿quién se cree para hacer eso? Perdón, pero eso sí está dantesco. Eso sí, qué mal gusto y qué falta de respeto. Y bueno, me imagino que por eso fue que la agarraste de los pelos y la sacaste a la calle. No la saqué a la calle, pero sí le dije hasta de lo que se iba a morir, porque, ¿cómo se atreve? Primero, no tienen, o sea, mi mamá tiene nada de haber fallecido y que quiera meterse con qué intenciones a mi casa, a mi hogar, y mi papá todavía como si nada está enamorado, que porque ya la conoció, o sea, no entiendo, no entiendo de dónde viene, si ella le está metiendo estas ideas. Esta señora no sé qué quiere, prácticamente vino y quiere apañarse de todo lo que tenemos. Bueno, ¿sabes qué? ¿Por qué mejor no se lo preguntamos a tu papá? Vamos a conocer a tu papá. Yo no voy a guardar luto toda la vida. Me voy a casar con Lucy porque merezco ser feliz. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Por favor, siempre te cuento. Sí, muchas gracias, buenas tardes. Oye, Alberto, número uno, lamento muchísimo que hayas perdido a tu esposa. Gracias. Ahorita te escuché decir, yo no me voy a quedar solo, yo voy a rehacer mi vida, yo tengo el derecho de ser feliz. Sí, sí tienes todo el derecho de rehacer tu vida, sí tienes derecho de ser feliz, pero no por encima de la felicidad de tu hija, no lastimando a tu hija, porque así como yo le estoy pidiendo a tu hija que te entienda, que te respete, te pido a ti que respetes a tu hija y que respetes su dolor. La estoy respetando, Gaby. La estás respetando cuando tu novia la tuvo que encontrar en tu casa con un vestido de tu mujer, fallecida de tu esposa, puesto. ¿A ti te parece que eso es respeto? No, no fue correcto. Inclusive yo hablé con ella y le dije que no había razón para que la usara. Mira, ya hay poca ropa en la casa de mi esposa. Pero que la señora no tiene su ropa, ¿por qué tiene que usar ropa? Por supuesto que sí. Pero se me hace una falta de respeto enorme. Y te voy a decir otra cosa, perdón. O sea, no solamente es la ropa, es la cama, es la habitación. O sea, perdón. Digo, yo no estoy diciendo que no rehagas tu vida. Lo que te estoy pidiendo es que respetes el dolor de tu hija, sus recuerdos, porque te voy a decir una cosa. Sí. Nosotros perdimos a nuestra pareja, a nuestro amor, a nuestro compañero, compañera, pero nuestros hijos perdieron una madre, perdieron un padre. Y tú puedes volver a tener una pareja, tú puedes rehacer tu vida. Yo puedo rehacer mi vida y tener otra pareja. Pero tu hija no va a tener otra madre. Mis hijos no van a tener otro padre. Claro. Lo que no podemos es lastimar a nuestros hijos. Faltarle el respeto al recuerdo. A costo de nuestra felicidad también, a renunciar. No, no, señor. En ningún momento se lo he dicho. Y le he dicho, lo he repetido varias veces, está en todo su derecho a rehacer su vida. Pero sea inteligente. Ok. Sea inteligente. Pero... No pisoteando los sentimientos de su hija. Te ha dicho que ha sido muy grosera, pierde el control. Perdón. Ajá. Póngase en sus zapatos. Imagínese que usted pierda a su madre y que usted llega y la novia de su papá está con un vestido de su mamá puesto. Y le estoy hablando de usted para ver si entiende. En su cama, en su casa, ¿cómo se habría sentido? No, sí lo entiendo, mira. Sí lo entiendo, Gaby, pero... Imagínate... Alicia ya perdió el control. Y ahora te voy a hablar de tú. Claro. Que tú hubieras fallecido. Y que tu esposa rehace su vida, que estaría en todo su derecho, ¿cierto? Por supuesto. Pero que viene el novio y se pone tu ropa en tu casa, en la cama que tú compraste y que lo tenga que ver tu hija. Es una circunstancia nada más, ¿no? ¿Cómo va a ser una circunstancia? Yo he tratado de dialogar con ella. No, no, no. Es que no estás respetando la memoria de mi mamá. Ella quiere controlar todo, que controla mi vida. Mira, desde que falleció... No quiero controlar nada, papá. Entiéndelo, yo me preocupo por ti. Se quiso convertir, o creo yo que se quiso convertir, como en la esposa que hizo falta. Renunció a sus amigos. Jamás hiciste eso. Yo le decía, sal a pasear. Yo le decía, vete al cine. Siempre te puse como una prioridad a ti. Tenía invitación de sus amigos a irse de fin de semana. Claro, y siempre te puse en primer lugar. Y todo era el pretexto que era yo. No, pero también, perdón. Eso también está en usted, señor. Porque yo le voy a decir una cosa. Usted tiene una hija. Yo tengo dos varones. ¿El mayor? Sí. Justo era uno de mis temores que dije, no vaya a querer adueñarse de un lugar que no le corresponde. ¿Ok? Sobre todo siendo tan chiquito. ¿Ok? Y yo sí, yo sí me dediqué a hacerle entender y decirle, mi amor, aquí la mamá soy yo. Claro. Aquí quien te cuida a ti soy yo. Tú eres un niño. Quien se encarga de todo aquí soy yo. Tú lo único que tienes que hacer es estudiar y jugar y ser feliz. Claro. Pero aquí la mamá soy yo. Gracias. Gracias.